¿Qué planes tenés para el año que viene? Una serie de época, de 1590, así que un desafío muy interesante Y el segundo semestre vamos a estar ahí por Buenos Aires Con un proyecto que pronto les voy a poder contar más, pero que es muy muy bonito ¿Ficción? Ficción ¿El 13? Parece, ¿qué te parece? Que sí, ¿no? No sé Podría ser Todo puede ser Bueno, la gente quedó muy contenta con tu vuelta en Farsantes Bueno, se debía, ¿no es cierto?, el personaje volver un poco a despedir Sí, la verdad que fue un gesto precioso de parte de Adrián y los autores que me convocaron Y poder reencontrarme con mis compañeros Un personaje que dejé mi alma, dejé todo ahí Una historia que generó un debate interesante en el público Y el público siguió cada capítulo paso a paso Y estoy orgulloso de haber sido parte de Farsantes Así que esta aparición en el último capítulo creo que es un gesto de reconocimiento A ese público maravilloso que nos acompañó, que nos brindó todo el amor, todo el cariño Y bueno, para ello trabajamos Vos sentías como que había quedado inconcluso Como que tenía que haber algo más Un poquito, sí, por eso Sí, así que nada, la verdad que son las reglas del juego Pero feliz de haber, como te digo, podido tomar esta posibilidad y reencontrarme con el público Así que no se lo pierdan porque pronto, pronto, pronto se viene una gran, gran final Guapa Así no va Y ahora, bueno, divertirse un poco ¿Te gusta la música electrónica? Sí, me gusta mucho Me gusta la música electrónica Me gusta la deliqueta que es un referente, es un crack Y la verdad que estos primeros 15 días de enero en Uruguay Que el gran argumento que tiene mi mujer Es reencontrarse con la mayoría, con muchos amigos que tenemos Que yo, bueno, ahora vivo en Chile Poder reencontrarme acá Así que vinimos un grupo grande a divertirnos y a disfrutar de la buena música O sea, y te quedan 15 días y ya después nos metemos de lleno con la película Sí, no todo puede ser fiesta, no, no, no No, son 15 días que de verdad que se valoran para el cuerpo Para poder estar tranquilo, para disfrutar Y ya de vuelta concentrarse en el trabajo Bueno, con mucho trabajo entonces va a ser este 2014 para Vicuña Y lo vamos a tener de vuelta entonces aquí por la pantalla Por lo que dijo, evidentemente viene al 13 de nuevo Y las fans felices Porque realmente se lo quiere mucho a Benjamín